La Diputación ha convocado para el próximo jueves a todos los alcaldes afectados por la plaga de mosquitos y a la Generalitat Valenciana para coordinar las acciones que a partir del mes de marzo se van a llegar a cabo a todo el territorio de la provincia de Castellón precisamente porque entendemos que es en ese momento, en la primavera, cuando hay que atacar esta plaga para ser efectivos. Y es fundamental que desde aquí, desde el Gobierno Provincial, se coordine la acción de la mano de la Generalitat con la financiación por parte de la Generalitat y de la Diputación y con la colaboración de todos los ayuntamientos para que Castellón, este verano que viene, no sufra los problemas que pasó en el pasado.